Una historia de los turbulentos días del Antiguo Oeste, en la que Moss Carson... Es el hermano de Keith Carson. ...toma a un joven recién llegado como ayudante. Los indios, muchacho. ¿Dónde? Y le enseña cómo sobrevivir en el desierto de Arizona, donde sus únicos amigos serán su revólver y su caballo. Los hombres que forjaron la historia de una gran nación en una película llena de acción y aventuras. Exploradores de la frontera.